Todo lo que está pasando a mí se me hace una falta de respeto. Hermano de Cristian Estrada revela si Frida Sofía perdió un hijo de él cuando estaban juntos. Uno de los parientes del modelo fue abordado por la prensa en días pasados a la salida del concierto de Alejandra Guzmán en Los Ángeles, donde fue cuestionado sobre toda la polémica que involucra a la reina de corazones y a su familiar. El joven diseñador de modas aseguró que no tiene conocimiento sobre alguna pérdida de Frida, esto en torno a los rumores que señalan que ésta perdió un bebé de su hermano e indicó que no tiene detalles de este tema. No, yo no sé nada de eso, yo no te puedo confirmar, no, nunca, no. Yo con mi hermano, mi hermano se mantiene súper ocupado viajando con lo de su carrera, mi hermano ahorita estamos trabajando en una ropa de línea. Por otra parte, negó que exista un romance entre la rockera y Cristian, asegurando que él creció con una madre soltera y muy fuerte que les enseñó a respetar. Sostuvo que Alejandra para él y su familia es una persona muy especial, por lo que de una u otra forma todo lo que está ocurriendo los afecta y es una falta de respeto. No, romance eso nunca y se los puedo prometer y yo crecí con una mamá soltera y muy fuerte que eso no nos enseñó. Entonces es puro respeto que le tenemos a Alejandra. Para mí Alejandra y para mi familia es un víctima de Alejandra como familia, entonces todo lo que está pasando a mí se me hace una falta de respeto y yo al igual estimo mucho a Frida y si todo esto está pasando y se está saliendo de lanza. Sí, me afecta un poquito a mí, fíjate, porque se me hace no nomás falta de respeto pero afecta a mi trabajo. Aclaró que él no habla con Frida y fue tajante al decir que es solo su mellizo quien la ha contactado por lo que se atreve a decir que está bien. Fíjate, yo no hablo con Frida, mi hermano gemelo ha hablado con Frida y todo y yo creo que está bien y fíjate que yo vengo solo aquí a hacer mi trabajo y estimo mucho a Ale y estimo mucho a Frida igual y para mí Ale es una mamá súper trabajadora y estimo la persona que es ella. Precisó que él solo está haciendo su trabajo y aparte de esto estima mucho a la cantante y a su hija porque considera a la intérprete de hacer el amor con otro una madre súper trabajadora. También contó que la razón por la que a Cristian Estrada se le vio en México fue para apoyarlos en el proyecto de lanzamiento de su marca de ropa para caballeros en el que participan los tres hermanos. La razón por la que él vino a México es para apoyarme a mí, a mi gemelo en los proyectos que estamos trabajando y si Dios quiere vamos a lanzar una ropa de línea de hombres, entonces él vino a México al igual para hablar con unos socios que tenemos ahí. Que vino de corazón, es algo que yo y Cristian y mi gemelo nos sentamos y platicamos muy seriamente porque al final del día solo lo que queremos dar es lo mejor de nosotros. Yo he estado con mi hermano todo el tiempo, hemos estado ocupados, enfocados en los proyectos que estamos haciendo juntos. En referencia a las declaraciones de Frida Sofía en contra de su mamá, a quien le recriminó su ausencia, el Estrada Twins lamentó las palabras de la influencer porque es muy triste, pero también puntualizó que los medios son expertos en sacar de contexto la verdad. Sí se me hizo muy triste lo que estaba pasando porque a veces yo sé cómo son los medios y a veces sí sacan todo fuera de lo que realmente es.